Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. Estamos haciendo porque en el anterior capítulo como realmente estamos viendo un poquito como hacer el tema de la reforma de la fe, lo he hecho como un poquito a modo de mini tutorial aunque realmente la parte del tutorial fueron los primeros minutos del vídeo, ¿vale? Pero si la mosca la gente lo ve o busca cómo reformar la fe, pues por lo menos lo van a poder encontrar un poquito más sencillo y más fácil de... Bueno, por lo menos tienen una pequeña guía, ¿vale? Aunque la guía realmente nos la hace bastante sencilla el hecho de verlo, ¿vale? Es decir, si nosotros queremos adoptar un método feudal y nos dice que tenemos que organizar la fe, ¿vale? Entonces automáticamente la gente, ¿vale? Ya tiene que ver cómo reformar la fe, ¿no? Y ya directamente nos dice aquí qué es lo que nos falta, ¿vale? Pues bueno, no sé, a alguien seguro que le ayudará, ¿vale? Entonces esta va a ser como la segunda parte, no por nada, sino porque como vamos a conquistar nuestro segundo lugar sagrado, ¿vale? Que va a ser IFE, pues también lo voy a poner un poco a modo de mini tutorial, ¿vale? Es simplemente eso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo como una especie de serie hasta reformar la fe. Otro capítulo será que elijamos a un posible nieto, ¿de acuerdo? Y lo empecemos a inculcar en el tema de ser un tío religioso al 100%, que empiece a ganar piedad como yo, como este personaje está haciendo, ¿vale? Que ganar 5 de piedad prácticamente al mes es una barbaridad. Muy bien, chicos, pues entonces vamos a continuar y nuestro objetivo principal es, pues el que hemos dicho, conquistar IFE. Bien, ¿cómo vamos nosotros? Vamos a parar un poquito el juego, que está parado, y vamos a mirar cómo vamos en el control. El control va bien, va bien porque Kephi y Ipo son los últimos dos que hemos conquistado. En el tema de la fe, Kephi y Nupes 2. Y luego en el tema de la cultura, la cultura es la que mejor llevamos de todos porque todos tienen ya una misma cultura. Entonces nos podemos permitir perfectamente conquistar IFE sin pensarnoslos demasiado, ¿no? Lo malo es... A ver, lo único que me tiene un pelín más asustado es los aliados suyos. Bueno, aliados suyos que no creo que se puedan meter en... Estos no se van a meter en una batalla. Estos no se van a meter en una batalla, ya te lo digo yo. Entonces, espérate, cojón 3. Estos de aquí son 600, ¿vale? Pues entonces habría que restarle a los 1.200, 600, por lo cual, mira que sí. Que no nos lo vamos a pensar. Vamos a verificar... Y esto es muy importante, ojo, esto es también parte como del tutorial a la hora de las conquistas, ¿vale? Y creo que ya se me ha acabado de olvidar. Entonces, vale, sí. Tenemos que ver muy bien qué es lo que están haciendo, ¿vale? Entonces, si nosotros pinchamos sobre nuestro objetivo, que sobre todo es que tenemos que pinchar sobre nuestro objetivo, y ver que se está defendiendo, ¿vale? Esto es que posiblemente su adversario está atacando por los derechos, ¿vale? Y tenemos que leerlo todo esto muy bien, ¿vale? Entonces dice... De los derechos de Naname sobre el gran cacicazo Koz de Oyo, ¿vale? Parece que esto es una guerra en la que simplemente, como los dos eran aliados, ¿vale? Este es aliado de Oyo, y este está declarándole la guerra a Oyo. Porque creo que quiere independizarse, ¿no? Un poquito, ¿no? Bueno, simplemente quiere el derecho de Oyo. Creo, no creo que lo vayan... No creo que lo vayan a conseguir, por así decirlo. Bueno, a conquistar. Pero como no tiene nada que ver con IFE, porque muchas veces nos vamos a encontrar con el problema de que están en una guerra, por ejemplo, a los que queremos conquistar, a lo mejor estos están luchando por el territorio de IFE. Y si yo también le declaro la guerra por el territorio de IFE, una vez que yo gane a estos, voy a continuar con la batalla con ellos mismos, porque estamos en el mismo derecho y pasa automáticamente la batalla contra mí, ¿vale? Eso es un fallo de novatos que se suele dar bastante, ¿vale? En este caso no es el caso, por lo cual vamos a declararle la guerra. Conquistar, subyugar... Oye, ojo, este se me antoja, ¿eh? Este se me antoja mucho, tío. ¿Os imagináis? Buah, a ver, esto va a ser un follón, ¿eh? Esto va a ser un follón muy grande, pero esto me daría... Digamos que esto me va a dar mucho poder, ¿eh? Esto me va a dar mucho poder, pero el problema es que este hombre tiene mucho territorio y podría luego rebelarse en contra mía. Lo bueno que tiene es que, coño, todo su imperio, ¿vale? Todo su imperio pertenecería ya a Benin y estaríamos muy cerca de Bono, que, pues bueno, pues sería la extensión del territorio. Y no como estábamos medio yo, por lo menos lo tenía así medio pensado en mi cabeza, que a lo mejor saltarme todos estos territorios de por medio y conquistar única y exclusivamente Bono y tener mi imperio aquí y Bono porque me interesa. Ya cogeríamos otra forma. Son 500. Tenemos más que de sobra. Chicos, ¿y si lo hacemos? ¿Y si lo hacemos? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí lo vamos a hacer. Yo creo que va a merecer mucho la pena. Luego, lo que va a ser un problema muy gordo, o por lo menos... Luego nos va a llevar mucho tiempo sin tener que conquistar ningún otro lugar a no ser que queramos Bono por conquistar Bono. Por eso mismo, ¿no? Por el hecho del lugar sagrado. Pero creo que lo tenemos todo, ¿eh? Yo creo que luego va a ser muchos problemas con... La fe, la cultura y el control. Pero bueno, poco a poco lo iremos haciendo. Venga, vamos. A declarar la guerra, sí. Chicos, nos hemos metido en un follón bastante gordo, ¿eh? Así que vamos a ver cómo salimos de esta. ¿Tenemos dinero? ¿Ellos cuánto dinero tienen? No lo hemos visto, ¿no? Tendrán... Tenemos un problema, ¿eh? Estos tíos tienen oro más que de sobra, ¿eh? Tienen mucho oro. Nosotros vamos a tener... Vamos a llamar a... A Pepe. Vamos a llamar a mi hijo. ¿Este era mi hijo? No, ah, no. Este es mi otro aliado. Sí, 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 sí. A este le gastamos 150, sí. Pero... Pero ese hombre, ese hombre... Vale, vale. Este vasallo poderoso dice que es mi hijo. A Nana, ¿no? A Nana ya le di yo un territorio. ¿Y tú cómo eres...? ¿Tú cómo eres, hijo mío? En el tema de, por ejemplo, este es un 11, un 12... No te voy a quitar. Bueno, tú vas a ser un vasallo poderoso por poco tiempo, yo creo. Bueno, no lo sé. No sé. Y puede ser... Puede ser bastante poderoso. Bueno. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Van aceptándome... Mis aliados me van aceptando. Vale. Vamos a ir a por IFE en un principio. Esto va a ser una batalla cruenta, ¿eh? Porque ellos tienen dinero para contratar todos los mercenarios que ellos quieran, ¿eh? Eso es lo que me está dando... ¿Veis? 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 Bueno, ¿veis? Y no veis, ¿no? Espérate. Posiblemente... ¿Has visto? Han gastado... Han gastado un pastizal. Han gastado un pastizal. Si tenían 800 de oro, se han gastado una pasta para contratar a mercenarios, tío. 2.194 mercenarios. Al final, la batalla se va a quedar en 3.500 frente a 4.400. Por eso esto se ha convertido en una buena batalla, ¿eh? De hecho, tan buena que la idea sería, a lo mejor, que nosotros también contratáramos mili... Mili, mili, mili. Mercenarios. Estos dicen... Pues no... Pues no voy a poder, ¿eh? Ya te digo yo, los más baratos no los puedo ni comprar, ni olerlos, ¿eh? Yo creía que por lo menos iba a poder. Pero no. A ver, hay que tener cuidado. De cierta manera, vamos a ver si nos unimos aquí todos un poquito. Somos dos mil y pico, ¿no? A ver si vienen... A ver, sus aliados... ¿Cuánto están? 700. Son tres aliados. 500. A ver, ¿dónde está el tercer aliado? Que no lo veo yo, porque a ver... Somos nosotros dos y yo. Y esto de más aliado es que no sé por qué. A lo mejor está fallando, ¿no? Pues esto es una mierda. A ver... Pues nada, no... Dice que no me los quiere mostrar. ¿Este quién es? Vale, bueno, ya está. A ver, vamos a parar un poquito la batalla, porque creo que me va a hacer falta un aliado más, ¿eh? Y... ¿Cómo vamos? No pudimos alcanzar a ninguno de nuestros hijos, porque ya hemos perdido el control sobre ellos. Ya hemos perdido el control sobre ellos. Pues chicos, no nos queda más remedio que a lo mejor... A ver... Vamos a intentar... Vamos a intentar quitar... Eliminar... De alguna manera que no se puedan unir o si se unen, que por lo menos no... Tío, por lo menos quitarle... Quitarle gran cantidad de... De... De su ejército. Estos 500, que caigan 500 suyos, son... Una faena, ¿vale? Educación, vale. Perfecto. A ver, espérate. Vamos a ver si ahora... Ahora que hemos tenido un hijo... No le podemos... No lo podemos casar, ¿no? No, es que ya pasan a ser aliados de... De mis propios hijos. Si lo hubiésemos mantenido, pues no. Este ejército me viene muy, 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 muy requete bien. Pero que muy requete bien, ¿eh? Esto es... Va a ser mi esperanza. Vale. Vámonos a por la capital. A ver dónde están... ¿Dónde están ellos? Me da miedo no saber dónde están, ¿eh? ¿Dónde están ellos? Me da mucho miedo esto de no saberlo, ¿eh? Lo digo por si me... Me están dando... Tras, tras, por detrás. A ver, hemos... Tenemos prisioneros. Pero bueno, mis prisioneros. Este lleva ya dos años, tío. Tío, el pobre tico y nadie quiere darle... Si yo, por ejemplo, lo mato, tío... Nana Pepe, mi hermanastro, pierde... No. Este lo vamos a... A liberar. O así, porque... Este no merecía mucho la pena, ¿no? No, no, tampoco, amigo. Este fuera. Y este... Ganó... Ganó piedad. Es que no me dan nada, tío. Es que no me dan nada. Ahí te vamos a dejar un rato. Vamos a ir a por la capital. ¿Dónde están... Los enemigos? Es que aparte es que me vendría muy bien... Ir quitándose partes de... Mira, mira, mira. A ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. Esto es bueno, esto es bueno. ¿Están intentando venir? No, no. Sí, ah, están en retirada. ¿Algo le ha pasado? No, espérate. Son... Ojo, cuidado. A ver, espérate. Esto sí que... Esto sí que nos interesa. Estos son enemigos. Estos son enemigos. A ver, vamos a quitar cositas. Vamos a ver. Que... A ver, estos son estos de aquí. ¿No? Y... Ya... No solamente nos sacan mil de diferencia. ¿Y por qué estos están aquí tan mal, tío? Vamos a ver. Yo lo que yo quiero es quitarme por lo menos otros 700 de golpe, ¿no? A ver. Vamos a ver que se acerquen. Sí, bueno, yo... Bien, vienen ellos directamente aquí a intentarlo. Bueno, ojo, cuidado. Que vienen tochos, ¿eh? Que viene la batalla tocha, ¿eh? Ojo. Ojo. No, no. Se lía, se lía, ¿eh? Se ha liado, se ha liado. Lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien, tío. Mi jefe de espías ha muerto. Por un 9 y un 10 se va a quedar mi hijo de jefe de espías. Lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Vamos a ver si nosotros nos... Esto va a ser una batalla larga, ¿eh? A ver si se pelean un poquito entre ellos. Que tendríamos que... Tendrían que hacerlo. A ver, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están? Aquí están todos, ¿no? Somos 800 mil y pico. Bueno. Están demasiado entretenidos con... Están encima, están asaltándonos y todo. Qué desastre, tío. A ver. Ofrecer concubinato. No, no vamos a ofrecer nada de esto. A ver, chicos. Vámonos. Están yendo a por la capital. No sabes lo muchísimo que yo te agradecería que los de hoyo... Que los de hoyo se fueran, ¿eh? A ver, es que ahora... Ahora es que estamos... 4200 frente a 1500, tío. No me lo puedo creer. Hemos perdido muchísimos. A ver si nos abastecemos por aquí. Es que lo han hecho muy bien, tío. Yo pensaba que estaban sacrificándose y al final no se estaban sacrificando. Lo estaban haciendo todo muy bien. Límite de suministros de esta zona son 2700. Ojalá entre los tres llegáramos a los 2700. Están... A ver cómo lo hacemos, ¿eh? A ver si vienen estos... Intentan hacer un poquito de daño, tío. Por favor. Tenéis que hacer un poco de daño. Tenéis que hacer un poquito de sangre a esta gente, ¿eh? Vamos por aquí, a ver, que estos son 3600 límites de suministro. Todo esto, bueno, ya está. Si es que, ¿qué le vamos a hacer? No, 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 aquí, aquí. Aquí se han... Digregado, ¿no? Están aquí haciendo... Están aquí haciendo el tonto, tío. Y al final, ya verás. Pero que no tengo para mercenarios, tío. Ojalá que tuviera para mercenarios. Pero si es que no tengo ni para los más sencillitos de todos... Y nos darían 700, ¿eh? Nos darían un poquito el número. Ay... Y es que encima, es que aquí, es que tienen mil y pico. Espérate, es que no se hablan aliado, ¿no? No. ¿Por qué los de hoyo... Aparecen como si fuesen su aliado? Si no deberían de ser. Ah, pues sí, sí, sí. Sí aparecen, sí, sí. Pero no estabais... Bueno, no. Son aliados, sí, perdón. Los que estaban... Los que estaban teniendo un problemilla son los otros, ¿vale? Oh, tío. No me digas estas cosas, tío. Tan espantosas. Dos mil y pico. ¿Cuántos somos? Dos mil y pico. Venga, vamos a ver si... Le va a dar tiempo. A ver. Lo del tema de los caballeros, ¿cómo va, tío? Sé que voy a... Sé que estoy estresándome. Pero es que no me queda más remedio, ¿eh? Vamos a parar. ¿Cuántos son los suministros? Dos mil... Nuevecientos. Si es que... Aquí... Aquí ganamos, pero... Es que va a ser otra encerrona muy fuerte, ¿eh? No, que no me atrevo. Que es que no me atrevo. Que es que de verdad que no me atrevo. No me atrevo, no me atrevo, no me atrevo. Tenemos que arreplegarnos. A ver si les da por ayudar un poquito a los otros, hombre. A ver, ¿esta batalla cómo va? A la cárcel, no me digas, hombre. Me han detenido, tío. ¿Cómo vamos? ¡Derrota! No me digas esto. Pues, tío, la hemos... La hemos... La hemos jodido, ¿eh? La hemos jodido, pero bien jodido, tío. Lo que parecía una cosa más o menos segura es que... Es que... Es que... Nada, nada, nada. No pasa nada, tío. ¿Cáncer? He leído algo de cáncer, ¿no, tío? Y aparte... Bueno, el estrés y demás, tío. Es que se han gastado... Es que se han gastado una... Una pasta, lo que viene siendo. Una pasta. Oh, Dios mío. Y aparte, el control no me lo quiero imaginar de cómo va a estar, ¿no? Tío. El control ahora no controlo nada, tío. Esto se ha complicado mucho, pero que mucho, mucho, mucho más de lo que yo pensaba, ¿eh? Esto se ha complicado muchísimo, tío. Esto se ha complicado muchísimo. El estrés también. Estoy fatal. Eficiencia en las relaciones religiosas. Convertir la fe. Esto sí que me va a dar un poquito más de... Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía, tío. Qué fallo más grande. Es que... Es que se han puesto... Es que se han puesto... Se han puesto que no me veas, tío. Y ahora... Ahora no tienen la pena de aliados, tío. ¿Cómo... ¿Cómo te lo comes? ¿Cómo te lo comes ahora? Si, es que ahora... Ahora... Ahora no puedo... Porque no puedo, porque estamos en época. Pero que me volverían a exigir, pues, 500. Y no podría. Tendría que conquistar única y exclusivamente IFE. Y después de toda la... De pasar la tregua. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Madre mía. Bueno, chicos. Pues así son las cosas. O sea, hay veces que salen bien las jugadas y otras veces que no salen bien. Ya está. Cosas que pasan. La verdad es que es un buen propósito. La verdad es que esto, tarde o temprano, esto sí que sería una buena manera de expandir nuestro territorio de manera rápida. Lo malo es que en el intento de haberlo hecho, la hemos cagado, pero mucho más de lo que... Vamos, una cagada enorme. Sobre todo en el tema del control. Que se ha ido todo de mí a la mierda, tío. Bueno, 10 meses, 3 años. Este igualmente iba a tardar 5 años, ¿vale? Bueno, tampoco, 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 tampoco ha sido tan terrible. No ha sido todo tan terrible. Más caché en la mar, tío. Si es que lo teníamos, lo teníamos todo a favor. Todo, ¿eh? Todo. Todo a favor, ¿eh? Y ahora sus aliados son unos maldos paquetes, tío. Lo bueno, lo bueno, no lo sé. No, 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 que es que no hay nada, no hay nada, no hay nada. Bueno, que en verdad que luego vamos a intentar ir a por IFE, ya está, a punto. Que vamos a ir a por IFE y no nos vamos a complicar. Porque, bueno, pues gastamos piedad y conquistamos un territorio, aunque sea uno. Y le quitamos un territorio a estos. Es que estos han... Vale, ahora ya han perdido su valor. Ahora su fuerza militar es inferior, ¿vale? Pero cuidado, que hay que tener muchísimo cuidado, porque habéis visto que es que en cualquier momento, con esos doscientos y pico que están ganando más dos con tres, están ganando como nosotros, no logra meter, la verdad... A ver, no logra meter en vereda a sus vasallos. Pues lo que me hacía falta, menos prestigio. Es que mi canciller, mi canciller, no es que se... ¡Jope! Hombre, pero tío, pero la única cosa mala que podría haber hecho y la haces, tío. Bueno, a ver, tío. Cache en la mar, tío. Bueno, convertir la fe ya, por lo menos. La fe convertida, bien. Entonces, aquí... En nupe, por favor. Nupe. ¿Cuánto tiempo? Diez años. Te vas a tirar ahí. Dios, estoy estresadísimo, por favor. Vámonos a una cacería. Que lo suyo sería banquetes ya. Madre mía. Madre mía. Madre mía. 1.800 soldados. Han vuelto a contratar soldados, ¿eh? Ahora sí se han quedado un pelín más arruinados. ¿Y es por qué? Porque están atacando por el derecho de... Ijbonia. 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 Es este territorio, ¿no? Ijbonia, vale. Están atacando estos. Vale. No me parece mal. No me parece mal. Así... Así... Estamos consiguiendo dos cosas. Que estos se vayan arruinando. Porque han vuelto a contratar mercenarios y se han quedado... Buah, que se han quedado con 73. Bien. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Y eso y que no consigan más aliados. Porque sus aliados son patatas fritas. Vale, bien. Lo malo es que le va a dar tiempo a recuperar dinero, ¿eh? Ya han conseguido Ijbonia. Si es que lo han conseguido... Ah, no, no, no. No lo han conseguido. Pero estos... Espérate. Es que los de hoy yo tienen un problema muy gordo, ¿verdad que sí? No, no lo sé. A ver. Alfombra exótica. A ver. Dice... Conjura hostil menos 10%. Y vendo... Buah. Que sí, 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 sí. La vendo, la vendo, la vendo, la vendo. A ver. Estos están peleados con todos, ¿eh? Estos están defendiéndose, atacando y defendiéndose, ¿no? Sí. Hoy yo se va a la mierda. Ya te lo digo yo. Hoy yo se va a la mierda. Ay, tío. Y a ti y tú, ¿por qué no me podría ofrecer vasallaje? Menos 20. A ver. Conozco un lugar... Dentro de unos días, mi aborrez. Nana Batuila. ¿Este quién es? ¿De dónde es este hombre? A ver. Ah, pues es de los enemigos, entre comillas. Pasará por Kefi. Si organizas una emboscada y lo capturáis, os recompensaré generosamente. Si aceptáis mi oferta, recibiréis la mitad del dinero ahora y otra cuando me entreguéis a Nana. Vale. Dice, me paga ahora mismo 75. 55% se escapa. Yo creo que... Yo creo que... Nana... A ver, ¿este quién es? Este es Ajadapada, ¿no? Y Nana, ¿quién es? Nana es un tío que me da a mí como un poquito igual, ¿no? Todo. Sí. Sí, yo creo que sí. Y aparte que tenemos un... A ver, nos van a pagar mínimo 75, por lo cual vamos a ganar dinero. Nana... Pa, 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 pa. Consigo anzuelo débil sobre Nana, 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 Nana. 60% de que cree que... De que tendí la emboscada. Nunca sabrá. Y un 40%... Pues este tampoco está mal, ¿no? Más que nada porque tenemos un... Una mayor posibilidad de que todo salga medianamente bien. Y aparte... De que... También conseguimos un anzuelo débil sobre esta persona. Que ese anzuelo débil lo podríamos utilizar para... Para nada. Nada. No nos merece la pena. Entonces... Existe un 55%. Mira, lo vamos a hacer así. A ver si... En el mejor de los casos ganamos mucha pasta, ¿vale? Entonces vamos a ganar 75. Hemos ganado mucho más, ¿eh? Hemos ganado ya todo. Muy bien. La espía que infiltré en el grupo de Nana, ¿eh? Me ha enviado su informe. Y que... Y que lectura más apasionante. Seguro que Nana ya no tiene esa cara de engreído. Los soldados que recogerán a semejante granuja aborrecible ya van de camino. Y sí, te llevo... Te llevan el oro. Ha sido un placer hacer negocios con vos, señor. Wow, wow. Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. El placer es mío. Y ganamos... Sí, 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 sí. Vale. Hombre, ya tenemos 250. Ya tenemos 250. Ahora nosotros también podríamos contratar mercenarios si nos... Si nos hiciera falta. Y estos han endeudado, ¿eh? Estos han endeudado, pero bien endeudados, ¿eh? Ojo, eso... Eso es muy malo. Eso es muy malo. Esto es peor que tener... Menor prestigio, ¿eh? Eso es muy malo, joder. Si hubiese sido ahora la época para haberlo intentado conseguir, tío. No me jodas. En cuanto se vayan los mercenarios, existe... ¿Y esto? ¿Y esto? No se habrán metido en una tercera guerra, ¿no? No, no. ¿Y esto qué hacen? Estos sí son los mismos propios, ¿no? Estos son... Estos de aquí. Están aliados con los enemigos, ¿o qué? A ver. A ver, defensores. ¿No? ¿No? No sé por qué están haciendo esto. ¿Están atacando a su propia capital? No. Ah, no, eh. Creo que será una batalla... Creo que es una batalla entre... Entre distintos ducados. Yo creo que tiene que ser una batalla entre distintos... No, porque esto no pertenece a ningún ducado. No lo sé. ¿Y esto? Sufre de malnutrición. ¡Uh! Estás en las puertas de la muerte, tío. No me lo puedo creer. Vamos a ver. Vamos a organizar nuestros papeles. Vamos a organizar nuestros papeles. Vamos a parar el juego. Vale, vamos a ver. Tenemos la sucesión. No vamos a perder ningún territorio, ya que nuestro territorio siempre ha sido nuestro. Lo único que vamos a ganar va a ser Edo. Bueno, es decir, bueno, que nuestro hijo y que ya era el de Nupe, porque era... Era el de Nupe, creo. Era el de Nupe, el de Benin y ahora el de Edo. Y ya sus hijos... Ha tenido aquí un montón de hijos el cabrón, tío. Ofrecer tutela, no. Ahora ya, cuando me muera... Oh, tío. Pues nada, los papeles están bien hechos, en verdad. Los papeles están bien hechos. Moriré en un año. Chicos, voy a morirme. Por lo menos me avisan. Tarea finalizada, eso es bueno. Promover la cultura, eso es muy bueno. Venga, vamos a ver. Ya no hay que promover más cultura. Vale, bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es recaudar fondos, que ganamos más 2,7. Que eso siempre está muy bien. Esta batalla tonta, ¿cómo vamos? Vale, ya se ha terminado. Los mercenarios siguen ahí. Y tienen un buen ejército, ¿eh? Tienen un buen ejército. Chicos, pues entonces me voy a morir. ¡Ay, Dios mío! Si tienes un heredero jugable, seguirás jugando con ese personaje. Puede que tus vasallos no le sean leales. Así que preferible no gastar demasiado oro para permitirte mercenarios o regalos. Pues bueno, pues sí. Es que es la única manera. Más que nada porque, bueno, mi hijo... Bueno, mi hijo... Está bien posicionado. Bueno, lo bueno es que en el tema del prestigio vamos a salir favorables. Vamos a salir favorables. Y tiene sus propios ya aliados. Es que al darle ya poderes a mi hijo, le hemos... Hemos cedido bastantes cositas, ¿vale? Icono religioso. Convertir la fe de un condado. Necesario para convertir un condado ya no... A ver, espérate. Convertir fe del condado. El tiempo necesario para convertir un condado ya no aumenta si otra fe tiene mayor fervor que la tuya. Eso es bueno. Eso es bueno. Vale. Estos ya han terminado creo que la batalla. Ya han terminado la batalla. Tienen 700 mercenarios. Es que tienen... 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 Tienen migui. Estos tienen migui, tío. Estos no van a ser tan fáciles de derrotar, ¿eh? Es que hemos tenido la posibilidad. Hemos tenido la posibilidad de haberlos tenido ahí, pero no. Esto se va a complicar mucho más de lo que yo pensaba. Conquistar IFE va a ser muy complicado. Me voy a tener que hacer unos buenos aliados. Que porque los... Bueno, los tengo o los tenía. Espérate. Los tenía. Los tenía. Los tenía. No, y aparte que ahora mismo estoy muy mal. Muy mal. Oye, ¿y esta qué? ¿Nes? No, no. Pero si me voy a morir. ¿Cómo que en mi lecho de muerte? Ay, cáncer, tío. Fertilidad menos 20%. Pero, ¿qué es yo? Este hijo no es tuyo. Ya te lo digo yo. Si estás al punto al... Vamos, estás al pique de la muerte y va... Vamos, espérate. Muérete ya. Muérete ya. Vayamos a que... El otro se vaya a llevar también territorio. ¿Os lo imagináis, tío? Que ahora tenemos que dividir el territorio en tres. No. Muérete. Muérete ya. Muérete ya. Muérete ya, desgraciado, antes de que la otra para. Que si no vamos a tener que repartir más territorios. Muérete. A ver, estos siguen aquí con los mercenarios. Oyo está ahí peleándose con todo Cristo. Oyo se está peleando ahí con todo Cristo, yo creo. Defendiéndose contra... En el... Incursión. Vale, pero no. En una incursión de prisioneros. Vale. No hay nada peligroso. Pero... Lo que viene siendo conquistar hoyos... Y que podría ser una cosa interesante. Oh, he muerto. Muy bien. Vale. A Zapada. O Godo de Benin. Ha llegado al mundo de los espíritus a los 67 años. Él murió de cáncer. Vale. Célebre por ser un sabio respetado. Pasó la mayor parte de sus días estudiando en su biblioteca. Dejando pocas veces su castillo. Ajada Paga y Belluma. Vale. Sube al tromo. Ahorrador y frugal. Seguro que el señorío prosperará durante su mandato. Vale. Perfecto. Entonces continuamos como mi hijo que tiene 46 años. Vale. Es decir. Tú imagínate que este personaje se ha muerto con 67. Y este tiene 47. Es decir que... Si se muere a la misma edad que este hombre. Solamente me quedan 20 años de... De mandato. Y con este hemos jugado 30 años. Es que me parece muy poco. Muchas gracias. Agradezco tener un tío ahí que esté más... Que esté ahí bien. A ver. En el tema de mostrar sucesor. Perfecto. Luego. Títulos perdidos. Hemos perdido estos dos territorios. Que no. En verdad no lo hemos perdido. Simplemente que... Que les pertenece a nuestro hermano. Y después. Mostrar el linaje. Pues al principio habíamos cogido a este tío. Que fue el que murió... En la... En la cazada. Cacería. Luego este. Y luego nuestro hijo. Son todo igual de feos. ¿Vale? Seguir. Vamos a pararlo todo. Elegimos. Nuevos cancilleres y demás. Vamos a... Elegir cancilleres. Este. Heredero y... Heredero jugable. Hijo y campeón. Y es un tío que creo que este va a merecer mucho la pena. ¿Eh? Ojo. Bien. Administrador. Lo tenemos claro. Este va a ser que es... Vasallo. Vale. Perfecto. Este está bien. Este tiene que estar perfecto. Impuestos extras. Este a ver si lo podemos sustituir por otro. No. Porque es un cortesano. Que también tiene 16. Y este jefe de espías. Va a ser un 14. Vale. Nuevo chamán. No me proporciona propiedad eclesiástica. Vale. No pasa nada. No hay problema ahora mismo en ese tema. ¿Vale? Pero bueno. Por si las moscas. ¿Vale? Después administración. En la administración principalmente lo que nos va a dar es mucha pasta. Pero que mucha, mucha, mucha pasta. ¿Vale? Entonces. Muchas veces lo que nos va a interesar es obtener. Si queremos. Por ejemplo. Si queremos tener un territorio más. Del que nosotros normalmente ya tenemos. Me refiero a esta parte de aquí. ¿Vale? 3 de 7. Es que no me hace falta más territorios. No me hace falta más territorios. Lo que me hace falta es ganar más dinero. Entonces nos vamos a enfocar en más 10%. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Mira. Estamos ganando 2,6. 2,6. Si nosotros elegimos esto de aquí. 2,6 a 2,9. Se ha sumado. Se han contrarrestado lo que viene siendo el prestigio. Se han... Ahora lo que no sé es si verdaderamente inventario. A ver el inventario. El inventario es... Es interesante esto. Es interesante porque hemos heredado. ¿Vale? Entonces esto posiblemente nos dirá. Abre para leer la presentación sobre los artefactos. Vale. Prestigio menos 10 y opinión de niños más 5. ¿Y por qué? No. No me interesa esto. Prestigio más 10. Esto sí. Pero esto de prestigio menos 10 al mes. Cola de rata con adornos dorados, tío. No. ¿Para qué? Y si no me lo quiero poner, no me lo pongo. A ver, mira, a ver. Vamos a ponernoslo otra vez. 2,1. 2,1. 1,9. Nada. Fuera. Fuera. Coño. No sirve de nada. Todos son dos. Vale. Perfecto. Bien. Ya sabéis. El primer y asqueroso momento es justo cuando uno hereda todo el territorio y tiene muchísimos problemas con los vasallos y demás. Entonces, tengo un aliado, ¿vale? Que es con Nana Juan, que creo que es, pues precisamente, es un familiar mío, mi hermano. Hermano y cuñado, ¿no? Joder. Hermano y cuñado, tío. No me, no me, no me, no me. Vasallos, a ver. A todos mis vasallos les caigo mal, pero vamos a ver el por qué. Eh, pretendiente al título, ¿vale? Es pretendiente al título y ya, vale. Quiere un puesto, mi puesto en el consejo, menos 40. Pero lo que pasa es que a este sí que se lo hemos dado y este es un gobernante poderoso, pero no espera nada de mí. ¿Por qué? Joder, yo quiero más como tú, tío. Y a este, este sí se lo hemos dado, por eso está un poquito más contento. Y este está más enfadado. No es su señor legítimo. No, pretendiente al título, quiere un puesto reinado corto. Vale, lo de reinado corto va a ser lo único que vamos a intentar ir rascando un poco. Entonces nos vamos a intentar llevar él con bien, nos vamos a llevar bien con él. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Consejos del puesto de la corte. Vale, esto ya lo sabíamos. Lo del tema de la cultura, bueno, va. Y respaldo obispal, vale. Bien. En el tema de, por ejemplo, que estábamos intentando llevar la fe a nupe, vamos bien. Vamos bien. Once años. Y posiblemente, a ver, once años. Habilidad de aprendizaje del chamán. Base. Orisha pluralista. Fervor contra Borghi. De desarrollo. Vale, vale. Bueno, ya está. Que va poco a poco. Ya está. Esto son dos años. Tenemos unos buenos personajes. No nos vamos a complicar mucho la cabeza. Al único que le caemos un poquito peor es al, bueno, al jefe de espía. Un poquito a todos, ¿no? Pero es normal, vale. Vamos a centrarnos en los vasallos. En los vasallos es muy importante que el, este vasallo poderoso es que me están... Estas son las tropas que me darían ellos. Porque son muchas, ¿eh? Son muchas, a ver. A mí me interesaría llevarme bien con Dana Juan. Así que vamos a influir. Y hay que mirar lo del tema de las facciones, que todavía no se han formado ninguna, vale. Pero es que es pronto. Es todavía muy pronto. ¿Cómo van estos? Todavía siguen con los mercenarios. Lo bueno es, es que este hombre, que tiene 27 añicos, tío. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho, tío? Para poder... Para no tener más, más territorios. De verdad. ¿Qué máquinas? A ver. Ojo, cuidado. Uh, 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 uh. Vástagos de mi dinastía. Ojo, esto también hay que mirarlo, ¿vale? Mi cortesana, Nafi, ha dado a la luz a dos hijos. Como estas criaturas son parte de la dinastía Ose... Vale. Pero esta es mi cortesana o esta es mi mujer. Es una cortesana, tío. Pero esta será mi cortesana, mi... 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 No sé. No sé lo que soy de esta, ¿vale? Pero bueno. Entonces... ¿Pero por qué, entonces? ¿Por qué pertenece a mi dinastía? Entonces, es que... Si no es mi... Ni siquiera es mi concubina. Ni siquiera es mi mujer. ¿Por qué, eh? No entiendo. No entiendo el por qué, ¿vale? Pero bueno, vamos a llamarlo. Este es un... Ah, vale. Ya, ya. Joder. Pues menos mal. Hostia. Menos mal. Claro, esta era la madre. Esta era mi antigua mujer. Esta era mi antigua mujer. ¿Os acordáis que se quedó embarazada mientras yo tenía cáncer? Cojones, pues me he hecho... Ha tenido, ha tenido, ha tenido aquí gemelos, tío. Pues menos mal que si no toca repartir el reino en dos. Entonces, claro, son... Son supuestos pretendientes también, tío. Qué mal. Bueno, pues los vamos a llamar... ¿Cómo los vamos a llamar? A ver, Daniel... Estefán, venga. Estefán, venga. Aire fresco. Vamos a parar. Que nosotros tenemos aquí también unos hijos. Este hijo, ¿vale? A ver, tenemos... Este que ya tiene 21. Esta tiene 13. Este tiene 6. A ver, no es por ser aquí ni machista ni nada, ¿no? Pero educar vástago. Vamos a educar a los dos que tienen la edad más jovencica. ¿Vale? Educar vástago. Educar vástago. Muy bien. A esto lo vamos a enfocar. A este vamos a intentar enfocarlo... A ver, los dos, los dos, los dos, los dos... No, bueno, los tres. Bueno, va. Erudición. ¿Vale? Lo vamos a intentar educar a los dos en tema de erudición. A tomar. Pinto fresco. Esto. De aquí. Tropas temibles. Administrador. No, me interesaría meterme más aquí, ¿no? No, en avaricioso. Es avaricioso, ¿no? Sí. Enfoque de las riquezas. Más 15 de impuesto de... Es mi dominio. ¿Puedo usar la decisión de extorsionar a los súbditos? No, no me interesa. Tropas. Mantenimiento de los hombres de arma por temor. Tampoco, pero bueno. Todo lo que habíamos tenido ya... Bueno, tampoco, tampoco. Es que esta rama no es demasiado hasta el final, prácticamente. ¿Vale? Ingresos mensuales por nivel de estrés más 10. Es que no sirve de nada, tío. Pero bueno, ya está. Es que por lo del temor tampoco me voy a guiar. Estamos educando a los vástagos. ¿Qué más me hace falta? ¿Qué más se me pierde a mí en el horizonte? Que no me acuerdo. Ah, ya. Ya, 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 ya. Esta... Este... Este... Joder. Ya tiene hasta hijos y todo. Quillo, tío. Vamos a ver la sucesión. Perdemos títulos. Perdemos... Ni de coña, ¿no? Esto lo vamos a perder, tío. No me jodas. Bueno, ya se irá... Ah, ya se irá viendo, ¿vale? Esta va a ser mi nieta. Mi nieta la vamos a enfocar también en el curioso arte de esto. Y como tenemos hijitos, ¿vale? Vamos a buscarnos alianzas que nos empiecen a resultar cosas wadis, ¿vale? Este sería un muy buen propósito para volver a tener esta alianza que es muy buena. Entonces, vamos a intentar recuperar esta alianza. Tenemos un hijo. Este hijo ya está a casa. Hijo, ¿verdad que sí? Y este es otro. Que si le damos concerto al matrimonio con mi hija. Mi hija de 13 añicos. Dice que no. Pero por muy poquito. ¿Por qué? Dice... Tu dinastía tiene pareja deseable, por lo cual eso es muy bueno, ¿vale? Desea una alianza. Perfecto. Y simplemente a este hay que darle un regalito, ¿vale? Entonces nosotros vamos a enviar un regalito. Y muy posiblemente ya... Lo... Mi hermanastro no esté. Ah, es... Ah, uh. Ustras. Le he llamado Estefan a un... Bueno, da igual. Ahora dice que aceptará. Bien. Y esta va a ser una alianza potente, ¿vale? Esta va a ser nuestra primera gran alianza. Muy bien. Entonces, ahora ya tenemos... Nuestros aliados que tienen 1500. Y nosotros que tenemos 1500. Si tenemos 2000. Pero si tenemos 2000. Vamos a buscar otra alianza más. Hemos ya buscado a nuestra hija. Vamos a ir a por nuestro hijo. Entonces, ¿a quién nos interesa? A ver, a estos de aquí, por ejemplo, este era... Este es Mitito, ¿vale? Este es Mitito, ¿vale? Y yo a Mitito... Ofrecer el vasallaje dice que menos 50. No eres su señor legítimo. Opinión de Nana Pepe. Ya te digo, es muy difícil hacer esto, tío. Muy difícil. Porque en el tema de, por ejemplo, los soldados, diferencia militar... Pues sí que tendrías que ser mío. Bueno, en verdad, no sé si me interesaría. Pero bueno, ahí está. Por lo menos ser aliado, ¿no, tío? Si no es eso. Negociar alianza. Dice, al menos uno de estos. Tienes el don de negociaciones defensivas. Eres esposo de Nana Pepe, ¿no? Nana Pepe es tu hijo. Desciendes de Nana Pepe, ¿no? Tampoco. El cónyuge es uno de hijos padres... Jope, tío. Has desposado a un hijo padre... No sé qué, no sé cuánto. Uno de los hijos padres... Madre, qué follo, tío. Que me dicen que no. Pero... Pero Nana Pepe a mí me... Pero a ver. A mí me estorba. Este hombre, con sus dos alianzas de mierda, ¿no? Con sus dos alianzas de mierda. Con sus tres alianzas de mierda. Que este ya no sé ni dónde está. Nana Pepe me estorba un poco. Lo que pasa es que no me estorba en el sentido de... Que esto es de Nupe. Y Nupe yo tengo varios territorios. Entonces no puedo conquistar uno más. De hecho, sí. No va bien. Oyo es un... Es una... Es una mierda, ¿vale? Y va a caer. En cero coma. Va a caer en cero coma. A ver. Mi hijo. Mi hijo y heredero. Este. Va siendo hora de que ya le dejemos nosotros un territorio, ¿no? Le concedemos un título y Benin. Posiblemente. No, no. Este no lo quiere. No, no le podemos dar nada porque como tenemos tres hijos, esta es la capital. Esto le pertenece a un hijo y esto le pertenece a otro. Tenemos que conquistar algún territorio, pero ¿cómo vamos? Es que no sé si... A ver. Esto es más complicado, tío. A ver. Es que esto tampoco lo puedo conquistar porque si no... Empezamos a tener problemas. Y este de aquí, a ver. Sí, es que como ya tenemos... A ver... Esto es nuestro. Esto es nuestro. Ah, no. No, porque son... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En el momento en el que conquista el tercero, posiblemente se convierta en ducado, ¿no? Es que lo suyo sería Ife, tío. Oyo en su caso, tío. Anda, mira. Se han expandido por aquí, pero bueno. Esto es una batalla que se está defendiendo. A ver si luego cuando terminen... A ver si luego cuando terminen, que son bastante débiles, ¿Les podemos tomar alguna posesión? Yo creo que sí. Yo creo que ese va a ser el paso. Tomar concubina. Ojo, cuidado. Esto sí que hace falta ya. Vamos a tomar una concubina. Prisionera esta. Si para concubina se queda lo mismo, ¿no, tío? Prisionera, pues esta. Ala. ¿Cuánto? A ver. Tenía la penalización, ¿no? Y ya no la tengo, ¿vale? Entonces ya estamos ganando. Piedad. Prestigio y pasta. Que es lo que nos interesa. Pues poco más vamos a poder hacer. Poco más vamos a poder hacer. A ver. En nuestras recientes comunicaciones, mi hermano Nanajuan expresó su deseo de centrarse más en sus ambiciones e intereses. Podría esforzarme para que las próximas cartas... Vale. Esto es... mi hermano. Vale. Vale. Mi hermano es administrativo. Es justo, es inteligente, paranoico, justo, testarudo. Vale. A ver. Dice... Ejemplar vengativo. De... La gobernanza de un señorío. Tiene mucha administración. Venga, esta. A ver si le cae bien. Entrando en lo personal. En respuesta... Me pidió que cesara... Las preguntas personales y no... Y no me saliera del asunto del tratado. Vale. Valía la pena intentarlo. Bueno. Ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Lo hemos intentado y hemos fracasado. ¿Qué más, tío? ¿Qué más podríamos hacer? Si es que no me lo puedo creer que... Estos que fueran tan poderosos, tío... Ah, bueno. Ojo. Cuidado. Espérate. A ver. Estos... Estos también serían unos aliados, pero muy... Pero que muy potentes, tío. Espérate. Estos me... Estos me interesan mucho. Estos... Tienen que tener una hija. Una hija y encima... A ver. Concertar un matrimonio con mi hijo, tío. Mi hijo y pupilo. Este de seis añicos. Dice que no. Tío. Aunque tengan la puta lepra, tío. Te quiero. Deseo una alianza. Estamos a 52. No estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Vamos a enviar un regalo. Vamos a enviar un regalo. ¿Cómo estamos ahora? Y sobre todo, vamos a influenciar positivamente. Que le den por culo a los aliados. Espérate. Es que... Esta tía, esta tía como sea nuestra aliada... La tenemos... Vamos. Vamos. Vamos, 22. Sí, sí. Vamos a ir poco a poco. Sí, sí. Esto nos merece mucho la pena, ¿eh? Y sí, que sí, que sí. Mi consejero ha muerto. Vale. Buah. Se ha muerto. Ah, qué bien, ¿no? Bueno, 21 esta. Pero 20 esta. Y es una vasalla poderosa. Así soy, ¿eh? Y así ella está contentita. Así soy. Vamos. Vamos. Del carajo. Del carajo. Porque así mi vasalla... No. Mi vasallo les caigo bastante mal. Pero vamos a hacer una cosa. Como tenemos dinero más que de sobra. Vamos a enviar regalitos. Según como les caigamos, también influye en su manera de que nos den más cosas, ¿no? Posiblemente. Estoy un pelín estresado. Vamos a hacer una cosa. Antes de... Vamos a celebrar un festín. Primero, porque también aumenta la opinión de los vasallos, ¿vale? Entonces, pierdo estrés y gano... Y gano, pues eso. Gano amistades con mis vasallos directos familiares. Continuamos. Bienvenidos. ¿Cómo vamos por aquí? 700 mercenarios. Causando impresión. Más 75. Más nana. Más 5. Perfecto. Durante 10 años. Bueno, eso. A ver. Distraeré a los invitados que se congregan, ¿vale? A ver qué es lo que ha pasado. La mirada suplicante que recibo de mi administrador adquiere un tono desesperado. Un grupo de invitados acerca al rincón donde se ha escondido toda la mirada y los muros le impiden escapar. ¿Quién? ¿Quién? Vale. Entonces, esto es una manera... Esto es una manera de... De ayudarla, de caerle bastante mejor. Y aparte ganamos un anzuelo, ¿vale? Entonces vamos a dejarla aquí marcadita, ¿vale? Ya tenemos un anzuelo débil. Que con él podríamos revocar en un momento dado, ¿no? Concederle independencia, ¿no? Encarcelar tampoco. Ofrecer concubina, exigir pago. Por anzuelo. Y me paga a mí 50, ¿vale? Como no tenemos problema ahora mismo de dinero. Pero bueno es tenerlo ahí en el anzuelo. Oye, por cierto, de los prisioneros no sabemos nada, ¿no? No, no. Vale, el mercader de vino aún estará en la ciudad, ¿vale? Gano. Todo invitado gana 10 de opinión sobre mí. Y gana luchando contra la 6. ¿Pierdo 50? Pierdo 50, pero vamos. Todo el mundo que le caiga mejor. Vaya, verás tú. Hasta la próxima. Acerca de ti, vale. Todo invitado, todo invitado gana más 20. Entonces, esta que es mi esposa, no. Venga, vamos a centrarnos en lo que viene siendo un vasallo cualquiera. Estos dos, ¿vale? Si yo le doy hasta la próxima. 44, 21, 7. 41, 64, 7. Vale, hemos ganado algo. Esta que parece que no ha sido invitada, ¿no? Cuestión de lealtad. Mi concubina está embarazada y debería estar feliz. Sin embargo, vale, ella debería de contármelo. No nos vamos a meter aquí en problemas de... A ver. Bueno, esto es un reto de intriga. Me enfrento, ¿no? Ella debe de contármelo. No, investigaré el tema discretamente. Debo ser el padre, seguramente. Soy revanchista. No, tampoco. Vamos a ver. Si el padre del niño que gesta a designar es de otro, encontraré pruebas. Vale. 88. Puedo exigir un pago a nada. Lo hacemos, tío. Y así nos lo quitamos. Si es que otra cosa no vamos a conseguir de esta. Por lo menos ganamos dinero. Vaya. Vamos a ganar estrés sí o sí, tío. Por meternos en la... Porque soy revanchista. Ay, por Dios. El estrés. Los revanchistas. Por favor. A ver, ¿cómo vamos? Esto. Bueno, ya parece que los mercenarios, ¿no? ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué está pasando aquí? Yo creo que están perdiendo lo que vienen siendo los... Los mercenarios. No, siguen estando, tío. Aliados sí que han perdido, ¿eh? Ay, Dios mío. Con el estrés, tío. No puede ser. Cualquier cosa, tío, me va a dar a mí. Cometa avistado. La aparición de un cometa en los cielos hace que todo el mundo... Que todos los mortales se detengan. Que presagia este acontecimiento que surca a los cielos. Hombres más inteligentes que yo han pasado vidas enteras pensando en cosas menores. Y, sin embargo, parece que cada campesino de Benin tiene su propia teoría disparatada. Espero que nadie... Vale, a ver. Pierdo estrés, pierdo estrés, pierdo estrés, pierdo estrés. O gano muchísimo estrés y me estreso. Bueno, pues ya está, pues da lo mismo. A ver. Esto es... Esta opción está disponible porque tengo rasgo de compasivo. Venga, el primero. Ya está, estoy total. Vale. Ahora. Madre, tío. ¡Su madre! Y encima no me da nada positivo. Veodo. Veodo que es malo, ¿verdad que sí? Imprevisor. Vamos a hacer una cacería, tío. Estoy estresado, no tengo amigos tampoco. A ver, relaciones, pupilos. No, pero amigos no tengo. Puñetas. Puñetas. ¿Y esto es qué ya? Esto ya sí. Esto ya sí. Esto ya sí. Y encima tienen ciento cincuenta. Chicos. Lo intentamos. Lo intentamos ahora. Nos intentamos quedar con Ife. Así ya... Alargamos un poquito el capítulo, pero por lo menos lo que nos habríamos propuesto lo conseguimos. ¿Vale? No, lo de subyugar no nos va a dejar porque es demasiado conquistar el territorio de Ife. Sí que nos va a dejar. Y sí que lo vamos a hacer. Saludos a mi bondadoso señor. De verdad creía... Vale. Nana... 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 ¿Este quién es? Este es Juan. A ver. Descubrí una verdad terrible sobre Nana... Aunque lamento tener que informaros de esto, debo contaros que esta persona os está ocultando unos secretos muy alarmantes. Agradezco tu preocupación. Mejor que no lo olvides nada. Mejor que no olvides nada de esto, Juan. A ver. Nana... No sé qué. Vale, Nana. Juan no usará su secreto contra ella. Y menos 10%. Vale. Bueno. Y Nana... Sobre tú. Pues bueno, pero es que lo que pasa es que yo lo que quiero evitar es estresarme, tío. A ver. En teoría... En teoría, si no estamos llamando aliados ni nada de esto, mis fuerzas se comen a las suyas. En teoría... Vale, no. Espérate, espérate, espérate. Que si han llamado aliados, a ver. Dos mil y dos mil no hemos quedado ya igualados. Vamos a intentar llamar también a los nuestros. 150. Y puedo llamar a Pepe, que este es miembro de mi familia y que me darían 600 soldados. Y este... Me daría el número. Gastamos 150. Pues venga, 150. ¿Qué le vamos a hacer, pero... Vamos a quedarnos aquí. Tres mil. Pero la batalla la ganamos, seguro. Te divorcias. ¿Por qué? De que se han revelado pruebas irrefutables que demuestran que vuestro matrimonio, como nada más, es de naturaleza con sanguínea. Esta información quedará aquí, si podéis fin inmediatamente, ¿vale? Y esto es Adejola. Vale. Ah, esto es porque soy estudioso. Espérate. Ah, no. Adejola consigue un anzuelo débil, sobre tú. Te divorcias de Adá... Pues a lo mejor no es tan mala idea eso de divorciarme, ¿no? A ver, porque primero, a ver, ¿cómo era la chica esta? La chica esta no me está proporcionando ningún tipo de alianza, ¿verdad? Y no es una pedazo de personaje que te cagas ni nada de eso. Y no me estaba ella proporcionando, creo que, absolutamente nada. Entonces, si me divorcio, tío, tampoco pasaría nada, ¿vale? A Japalaga, que es mi mujer, ¿vale? Pierde 25 durante 50 años, ¿vale? Todos los miembros de la familia de Ajalapa. Adejosa gana... Adejosa es este, ¿no? Adejosa, sí. Pues mira, pues me divorcio. Me divorcio y así yo me puedo casar con una bella mujer que no me hace falta que tenga más administración, tío. Administración no es lo que vamos a ir buscando, ¿eh? ¿Qué es? Administración... Es que tengo 16. Bueno. 16. A ver. Esta de aquí me estaría proporcionando... Es que a lo mejor me interesa... Una persona que sea bastante equitativa en todo, ¿vale? Esta es muy poquito equitativa. Tiene muchísimo de administración, pero nada de intriga. Busco algo más... Equitativo. Y esta, por ejemplo... Esta me está haciendo ojitos, ¿eh? Esta también... Esta también... Esta también está muy bien, ¿no? 9, 10, 10, 7, 11... Muy equitativa, ¿no? La otra era... 14, 9, 5, 13, 5... Yo creo que esta está bien, ¿no? Esta. Y esta me está dando una alianza con... Esta aquí arriba. En un momento dado... Pues mira, pues... Yo creo que... A ver. ¡Ojo! Espérate. Uy, ¿y estos? Ah, vale, sí. Y si yo me caso ahora con tu hija... ¡Ah, no! Ya la has buscado en el estilo. Pues tú vas a morir. Antes de tener hijos, tú vas a morir. ¿Hermanos? Espera, 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 espera. Hija... Esta, ¿no? Uy, tío, pero es que... Tiene 10 añicos, tío. ¿Soy un viejo verde o qué? No, 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 vamos a ver. Concertar matrimonio, a ver. Conmigo. Acepta. Pues... Sí, porque así también me evito el hecho de tener hijos y así... Ojo, pero que si tenemos hijos, no veas. Aceptamos y tenemos una alianza potentorra. Pero bien potentorra. No entiendo, me va a generar mucha... No es lo que yo voy buscando respecto a lo que viene siendo al complemento, ¿no? De persona, pero sí que me va a proporcionar una alianza interesante. Una alianza que, por supuesto, que podríamos aprovecharla ahora mismo, ¿vale? Cosa que tampoco vamos a ver. Aquí estamos todos. Bueno, ahora ya sé que nos vamos a poder meter aquí. Divorcio, ya lo sé. Alianza, alianza, alianza. Hemos conseguido una alianza bastante buena, ¿eh? Bastante tocha. Vaya. Un linaje turbio. A Desina aferra contra su pecho, a su retroño. Recién nacido. Habrá sido un momento de alegría, si no supiera la verdad. Que no sostiene a mi hijo, sino a un vástago de nada. Juan. Bueno, pues ya está. Ahí os sabrán. Si ellos supieran... Pues aquí nos vamos a quedar. Un secreto revelado. Vale, ya se ha visto la verdad. Sigues acostándote con él, ¿verdad? A ver, aunque no hay modo de demostrarlo de manera concluyente, mi hermano Nana Juan ha presentado pruebas innegables de que Othorne no es hijo mío, sino que fuera engendrado por él mismo. Pasarán un millar de lunas, pero nunca olvidaré la traición de A Desina. Puede que un día llegue a confiar de nuevo en ella, pero hoy no es el día. De hecho, a ver, es una concubina, ¿sabes? Y aparte le caigo como el puto culo, ¿vale? Es normal que se quiera follar a cualquier persona que no sea yo. A Desina pierde, vale, ha sucedido. Fornicador pierde un nivel, Nana Chibi, Nana Juan, Adulterio... Pues sí, ha sucedido. Vale, ya está. Estos han desaparecido, ¿no? Ah, no, están por aquí arriba. Si, por ejemplo, nos fuéramos contra ellos, así de buen rol, evitando, por ejemplo... Vamos a hacerlo. Antes de ir a por Ife en sí, vamos a debilitar todo su ejército. Buah, huyen. Huyen como cobardes, tío. Espérate. Lo vamos a intentar cazar, ¿eh? Otra vez, tío. Qué historia más paranoica, tío. Que ya sé... A ver, mi concubina... Tampoco se encuentra en nuestro aposento esta noche. Ella se muestra distante. Vale, perfecto. ¿Acaso no le satisfago? ¿Pero cómo le va a satisfacer a una persona que le cae como el orto, tío? Aquí tiene mucho trabajo. Podría estar calentando el lecho de otra persona. Me enfrento. Vigilo. No sería capaz de faltarme el respeto de tal modo. ¿Cómo que no? Seguro que sí. No te engañes. Esto es peor que la isla de las tentaciones. Vaya, hombre, que se van a unir aquí. Y nosotros también nos queremos unir aquí. Seguirme. Si ellos se unen y nosotros nos unimos. Es que estamos haciendo aquí una batalla bastante... Bastante divina, ¿eh? Ahora, estos también me harían falta de que estos vinieran. Hombre, si no, estos ya... Ya le hemos hecho el bucaque, en verdad, a estos, ¿eh? A estos, por lo menos, le hemos hecho el bucaque. Ahora, lo suyo sería ver por dónde se han ido los otros. A ver, que no están por aquí. Si no, nos vamos directamente a IFE, ¿eh? Nos vamos a IFE. Combatientes capturados. A ver si nos dan un poquito de dinero. Nada, tío. El juego está... Tío, no he conseguido... Ni una maldita vez. Ojo, cuidado, que vienen, ¿eh? Ojo, cuidado, que vienen por el norte. Nupe en asedio, bueno. Pero ellos... 400, nosotros lo vamos a conseguir antes. Antes de que Nupe sufra el asedio, nosotros lo conquistamos antes. Y lo bueno es que estamos en una guerra y estamos ganando dinero y prestigio, ¿eh? Eso es lo bueno. Eso es muy bueno. Aquí están también sus aliados que se han recuperado un poquito. Igualmente la batalla pinta muy mal para ellos. Son 4.000 frente a 1.500. Y ya está, tío. Este capítulo se está haciendo un pelín más largo por eso mismo. De hecho, es que a lo mejor... ¿Quién sabe? No, luego cortamos. Luego cortamos. Después de esta batalla, ya cortamos. Y luego a lo mejor, el próximo capítulo, lo voy a hacer un pelín más cortillo. Lo hago a lo mejor de 45 minutos, ¿vale? Me siento súper orgulloso de mi hija, ¿vale? Crecen tan rápido. Vale, soldado duro y temerario. Vale, ha elegido la rama de... Ha elegido una rama... Hemos ganado... Bueno, esta ya no me hace falta. Porque ya hemos conseguido un matrimonio feliz. Ahora volvemos a nuestros vasallos. A esta de aquí. A esta de aquí. Influencia, ¿por qué no? Nana Edosa es una niña. Eres una puta niña, tío. Tienes 15 años. Ya se ha enviado, ¿vale? Nada. Por eso no había... ¡Ah! Por eso. Claro, 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 claro. Por eso es una... Es una vasalla y no pide nada, claro. Porque es una cría, tío, todavía. Es una cría, ¿vale? Pues a este, a Nanahuan, ¿vale? Que eres un cabrón, eres un hijo de puta, eres un... Pero lo que me interesa es llevarme bien contigo. Ya sabes cómo son las cosas de la corona. Control. Esto lo habíamos perdido un poquito de vista. Ok, bien. Vale, este me llevaría 3 años y este 19 meses. Vamos a continuar con los 9 meses. En el tema de la fe, como van... Única y exclusivamente por ahí. Bien. Vamos muy bien, chicos. Vamos muy bien. Este territorio también conquistado. Administrador. Pues es mi dominio. Puedo extorsionar a mis súbditos, tío. Para que me den más pasta. Hemos conseguido un prisionero... No. Pues vaya. Influir, gana, progreso. No vale la pena. Bueno, ok. Ahí va, paso. Chicos. A ver, lo que yo quiero es... Una vez. 247. Vale. No sé si estamos yendo un poquito justos, eh. Que estos son 400. Estos también son 400, 240, 270. Pero estamos perdiendo aquí muchísimos hombres, eh. Muchísimos. De hecho, posiblemente es que... Vamos a perder. Prima hecha... Por una batalla que no tiene nada que ver con esta, ¿verdad que no? Bueno. Es que ya como nuestras semillas se han empezado a esparcir por ahí, por el mundo a lo loco, tío. Ya muchas veces, pues, secuestran a primos, a primos segundos y demás. Y ni siquiera nos enteramos. Porque ni siquiera estamos en esas batallas. Una vez que yo creo que consigamos esto, ya conseguimos los puntos necesarios, eh. No lo sé. No, no, no. Y así evitamos que esto... Porque como no lo conquiste, el tema del control va a aumentar también otra vez de forma negativa. Tío, que me está dando mucho miedo. Venga, vamos. Corre. Llamar a la guerra. ¿Estos quiénes son? 800, 200... Y... Contra la tiranía, vale. Lo aceptamos y luego nos vamos a esa guerra. Pero déjame por lo menos terminar la mía, ¿vale? Reencarnación. Mi hijo... ¿Qué pasa? A ver, mi hijo es la bioimagen de su abuelo. ¡Oh! Qué bonito. Y este... Este era con nosotros, ¿no? No. Este no era con nosotros. Es la bioimagen de su abuelo. Pero el parecido no es solamente físico. Es mucho más profundo. Exoicis es... Soy pacífico y sensato. Igual que su abuelo. ¿Será que Garblitz ha vuelto a este mundo? La dinastía Ose gana... 50 de renombre, tío. Que son muy buenos. Reencarnación y calmo. ¡Ostras, tío! Qué bueno, tío. Y este es hijo mío, ¿no? ¡Ostras! Este personaje se está volviendo sumamente interesante. Aliado se une a la guerra, pero le es una guerra a la otra guerra. Esto ya vamos a ir ganándola ya, por favor. Vamos a ver. Y si nos metemos aquí contra esto... No, no nos da tiempo, ¿eh? ¿Y si tomamos la capital? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué nada, eh! Vamos a ver si nos unimos aquí, los dos. ¿Por qué dice que es tan igualada? ¿Seguro? Supuestamente deberíamos de pegarle una buena paliza. Sobre todo porque tenemos todos los aliados posibles. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí que lo tenemos. Esto posiblemente nos dé la... Sí, ya está. Cogemos, imponemos la exigencia. Nos quedamos con Ife, ¿vale? Ya Ife va a ser parte de nuestro territorio. Y, chicos, vamos a terminar aquí. Lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar. Y en el próximo capítulo, ¿vale? Vamos a ayudar a nuestros aliados. Y... Y bueno, ya luego iremos viendo a ver qué es lo que pasa con nuestra dinastía y demás, ¿vale? Pero es que este capítulo es que se ha alargado un poquillo más de la cuenta. Chicos, hasta luego.